Y pues bueno, vamos rápido a ver aquí otro contingente que está de este lado, que vienen ellos de Guadalajara, yo me puso en la foto por acá, ahorita me puso por acá, ahora me puso por acá, ahora me puso por acá, hola, hola, ¿ustedes son de quiénes? De Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, Bajeros Bar, ¿el contingente de qué es o qué son? Bajeros Bar, Ciudad de México y Guadalajara, madrísimo, y bueno, ya que he participado aquí en la marcha, ¿Qué te haces? Yo sí. ¿El primer año? Es mi tercero. ¿Y qué tal? Padrísimo. Es una experiencia divina. Sí, o sea, conoces mucha gente. No, porque se vuelve como la gente del entorno. Padrillo, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Así es como está ahorita viviendo el ambiente aquí en la marcha del orgullo gay y aquí en la ciudad de México. Gracias. Gracias. Gracias.